Japón vuelve a temblar. Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala Richter ha sacudido el noreste del país asiático. Las autoridades han emitido una alerta de tsunami de hasta medio metro en las provincias de Miyagi, Iwate y Fukushima, aunque finalmente la llegada de las olas no ha tenido ninguna consecuencia. La operadora TEPCO ha evacuado a los técnicos que siguen intentando estabilizar los reactores de la central de Fukushima tras el terremoto del pasado mes de marzo, que acabó con la muerte y desaparición de más de 20.000 personas. A pesar de la decisión, la compañía ha anunciado que no ha habido ningún daño. El temblor se ha sentido con menos intensidad en otras zonas del archipiélago nipón. Las primeras informaciones apuntan a que por el momento no hay que lamentar daños personales.